Bayonetta 3 es un espectáculo lleno de caos, locura y deseo. Un hack and slash que refuerza su excelente sistema de batalla con invocaciones de demonios gigantescos, montones de armas y una nueva bruja, y agrega un aire de frescura a la fórmula. El cierre de la trilogía tiene mucho contenido, secretos y sorpresas que nos mantendrán entretenidos durante horas. Podemos adelantarte que jugarlo es una verdadera delicia. Te lo contamos todo en Lo Bueno, Lo Malo y Lo Me de Bayonetta 3. No Bueno. Unos buenos pasos en la pista de baile siempre atraen las miradas, y la bruja de Umbra sabe moverse con estilo, así que puedes imaginar lo que vamos a decir. El ritmo frenético de las batallas, su variedad de combos y ataques espectaculares son parte del paquete, pero hay más. La sensación de movimiento es única. Es fantástico sentir la libertad de hacer lo que quieras y como quieras de una forma sencilla. Por supuesto, el Witch Time no podía faltar. Este brinco espacio-temporal nos premia por esquivar ataques en el último momento, y es uno de los factores que distingue a Bayonetta del resto. Por variedad, no nos detendremos, habrá mucho de dónde escoger. Las armas son una exageración total, y eso es bueno en un juego tan surreal. En el Arsenal de Cereza encontraremos sus clásicas pistolas, yoyos de fuego, un látigo de espinas o un enorme mazo en forma de tren con motosierras. Disfrutamos mucho cuando destrozamos enemigos con combos interminables y los clásicos movimientos clímax, pero hay un gran añadido. Ahora podremos usar la técnica del demonio esclavo, que permite a Bayonetta hacer un ritual para invocar a seres demoníacos colosales. Hay viejos conocidos como Gamora y sus poderosas mandíbulas o Madama Butterfly, la mujer gigante que pisotea a todo lo que se nos ponga enfrente. Sumado a eso, tendremos aliados como una araña gigante que puede lanzar redes y dejar crías explosivas, o un tren demoníaco al que debemos indicar la ruta de ataque. Cada invocación es muy distinta y le da un toque novedoso a las peleas, pero deja vulnerable a Bayonetta. Poder controlar estos seres a voluntad fue una gran idea que se integra de forma orgánica al sistema de batalla. Lo mejor es que usaremos este recurso constantemente sin que parezca una salida de emergencia ante lo peor. Es un recurso que se suma a una lista de ataques que de por sí era grande. Todo nos da una amplia gama de combos y ataques diferentes, pero además podemos expandir más nuestras opciones. Después de recolectar algunos orbes, podremos usarlos en un árbol de habilidades para sumar nuevas técnicas por arma y también por invocación. Vale la pena invertir tiempo y esfuerzo para mejorar los ataques de Bayonetta, pues muchos lucen impresionantes y nos facilitan las cosas. ¿Parece poco? Entonces agregaremos que es posible controlar a más personajes. La primera es Viola, una bruja inexperta con una poderosa katana que añade nuevos ataques y un sistema de parry, dardos y la posibilidad de invocar un enorme gato. Esta invocación funciona por cuenta propia, pero nos dejará movernos mientras nos ayuda a terminar con el enemigo. La sensación de jugar con Viola es muy distinta y da un aire fresco a esta entrega. También podremos usar a Jane, pero de eso hablaremos más tarde. Otro aspecto que merece un reconocimiento es el rendimiento del Nintendo Switch. A pesar de tener mucha acción en pantalla con enemigos por todos lados que buscan nuestra cabeza, el juego va muy fluido. Aunque está lejos de tener gráficos de última generación, Bayonetta 3 luce francamente bien. Es muy raro que haya caídas en su animación y la imagen se mantiene estable, conectado al dock y en el modo portátil. Da gusto ver un juego tan bien optimizado en una consola para llevar. Esto nos da la oportunidad de jugar por mucho tiempo y a pesar de que terminarlo te puede llevar entre 15 y 20 horas, encontrarás muchos coleccionables repartidos por los niveles, como orbes, ítems, cofres, misiones especiales o criaturas que guardan lágrimas de sangre de umbra y mucho más. Bayonetta 3 incluye mucho contenido que te hará disfrutarlo por un buen rato para conseguir todos los trajes, superar las misiones secundarias y desbloquear el contenido especial de la galería. También vale la pena reconocer la dirección de arte que mantiene una línea de diseño similar a la de los títulos pasados. Creemos que fue un gran acierto renovar el diseño de Bayonetta, las armas y los demonios, pero donde se lleva la ovación de pie es en el audio, que cumple un papel importante para ambientar las peleas. El soundtrack excepcional se adapta a cualquier situación y los rugidos, gritos y la voz presuntuosa de la sensual bruja nos sumergen en el caos que tanto nos guste. Y hablando de voces, Jennifer Hale hizo un trabajo estupendo al darle una nueva voz a Bayonetta. La actriz se contagió por completo de la personalidad de Cereza y su trabajo es impecable, al grado de dejar la polémica en el pasado. Lo malo A pesar del buen rendimiento del juego, hay texturas y detalles visuales que lo hacen ver algo limitado. Por un lado, las escenas de persecución con edificios lucen bien por la velocidad del juego y las transiciones con escenarios en movimiento son sublimes, pero hay momentos en que se nota la falta de detalle de algunos elementos. Es decir, aunque luce muy bien por su diseño, en ocasiones el apartado técnico queda a deber y lleva la consola al límite. Es probable que cuando recorras los niveles en busca de secretos notes estos detalles, y aquí aprovechamos para decir que la nueva estructura de estos escenarios, que permiten su libre exploración, puede pesar a quienes solo buscan acción. Aunque Bayonetta es un juego muy variado con persecuciones, peleas de kaijus y otras sorpresas. Se sumaron elementos de exploración que frenan de golpe el ritmo vertiginoso al que estamos acostumbrados. Recorrer los mapas en busca de recompensas está bien, pero hay momentos donde los lugares se sienten desolados. Por fortuna, el movimiento de los personajes es muy ágil gracias a sus transformaciones y eso ayuda a que el recorrido sea más ameno. Finalmente, tenemos que decir que los niveles de Jane nos parecieron innecesarios. Estos segmentos de sigilo son aburridos y no aportan algo de valor al juego. Aquí debemos recorrer escenarios en 2D que nos recuerdan a juegos como Katana Zero. La intención es que, a modo de espía, nos infiltremos en espacios cerrados repletos de enemigos, cámaras de vigilancia y otros peligros. Para superarlos, debemos colarnos por ventilas de aire, pasos acuáticos y otros caminos donde solo Jane puede cruzar. A pesar de que hay algunos detalles divertidos, al final terminamos jugando por mero compromiso con la esperanza de que el nivel termine pronto. Lo meh. El tema de los multiversos está de moda y comienza a cansar. Este es el caso de Bayonetta, pues aunque tiene a los homúnculos como nuevos enemigos, existe un puñado de clichés que hacen predecible la historia desde el principio. Esto se ve reflejado en Viola, un personaje que no es tan encantador como Bayonetta y deja ver muchos de sus secretos con sus reacciones. Eso sí, hay que reconocer que el argumento se salva por el carisma de Cereza y sus interacciones con los enemigos, además de los viejos conocidos que están de regreso. Lo bueno es que el humor, la acción y el desenfreno que tanto nos gustan siguen presentes. Por otro lado, el diseño de los enemigos es algo simple. La mayoría de los homúnculos parecen estar hechos de slime y son muy similares. De pronto encontraremos enemigos grandes y un poco más intimidantes. Lo malo es que mantienen ese diseño sencillo y jabonoso que no nos impresiona. Hay enemigos que rompen esta regla, pero la mayoría del tiempo estaremos luchando contra homúnculos similares. Bayonetta 3 es un gran título lleno de sensualidad y violencia que te recomendamos agregar a tu librería de Nintendo Switch y una compra obligada si eres fan de La Bruja de Umbra. Este es el mejor juego de la trilogía y se nota el esfuerzo de Platinum Games a lo largo de los años por entregar algo cada vez mejor. Es un hack en slash que celebra el regreso de Bayonetta y lleva al límite el poder de la consola de Nintendo.